Flor y Canto presenta Si el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno pues que tal, a lo mejor hoy nos comentan como pasaron el día 10 de mayo Ya sea porque les festejaron o ustedes festejaron a sus mamás O elevaron una oración por sus mamás difumidas En fin, el fragmento del Evangelio ya lo sabemos tomando del capítulo 15 Yo estoy, también si alguien quiere decirme Padre yo ya leí el capítulo 15 Póngalo también en sus comentarios Les digo que es una bendición todo el trabajo que hicieron Los que eligieron los textos bíblicos para la celebración eucarística Porque claro que hay un proyecto, hay un plan Y como parte de ese proyecto De aquí hasta el lunes, bueno de ayer hasta el próximo lunes Estaremos leyendo el capítulo 15 de San Juan Todo está ligado con yo soy la vid verdadera El permanezcan en mí Y hoy el Señor nos dice Como el Padre me ama, así los amo yo Recuerden ustedes que la tercera persona de la Santísima Trinidad Algunos expresan diciendo que es el amor que procede del Padre al Hijo Y del Hijo al Padre Cuando hablábamos ayer de una sabia Como si fuera la sangre de la planta Pues hay una comunicación Entre el corazón de la planta Y el último extremo de la misma Así también Como mi Padre me ama, así los amo yo Es que Dios sabe amar a lo divino Nos cuesta trabajo entenderlo Y más todavía vivirlo Dios solo sabe amar a lo Dios Y entonces verdaderamente Que alegría poder decir Es que Dios me ama a mí Como ama a la Virgen María Claro que la respuesta que cada persona da Pues va marcando la diferencia Acabamos de tener a San Charles aquí en la parroquia Un gran hombre, un santo Se dejó amar por Dios Y se dejó transformar Y permaneció unido a la vid verdadera Ese es nuestro anhelio El permanecer unidos al Señor Ah, porque no quiero irme al infierno Ah, porque tengo miedo de que me vaya a castigar No, sino porque me ama Y yo le quiero amar Por eso el pecado también se define Como un no al amor de Dios Yo peco cuando estoy encerrándome en mi egoísmo Cuando estoy haciendo las cosas que me gratifican Aunque si son malas Pues definitivamente rechazarlas Pero en ocasiones Simplemente me distraen Puede haber cosas que no son malas Pero me distraen del amor de Dios Y nuestra tarea, nuestra obligación Y eso nos lo recuerda el Evangelio Es permanecer en Dios Nadie va al Padre si no es por mí Y nadie se salva si no es por Jesús De esa manera Entonces, hoy cada uno de nosotros Pues Tendríamos que pedirle al Señor Esa gracia especial Ahora, ¿cómo manifestamos que amamos a Dios? Que permanecemos en Él Cuando cumplimos los mandamientos No mentirás No robarás O sea, ya tendría que ser como que tan natural en nosotros Que yo, por ejemplo Admiro a algunas personas Que qué convicciones tienen en la vida Y no son cerrados Porque hay algunos que tienen convicciones Pero bueno Al Papa no lo quieren porque Habla con personas que no son católicas Por eso no lo quieren, ¿verdad? Y lo juzgan No entienden que Jesús así ha actuado Pero ellos tienen un Jesús muy a su medida Y no lo tienen Pero Hay personas que de manera radical Aman a Dios Y amando a Dios Aman al prójimo Y hacen el bien Ahí están los santos Cuando yo digo que ahí está alguien radical Y pongo el ejemplo De los que no quieren al Papa Yo digo que sean malos Pero lo que digo Es de que Dentro de su mucha bondad Podría brillar O su bondad podría brillar más Si fueran dóciles A la acción del Espíritu Santo Al amor de Dios Y eso es lo que nosotros hoy le pedimos al Señor Porque sabemos que Dios nos ama Como su Padre lo ama Como mi Padre me ama Así los amo yo Que el Señor Jesús nos ama Como amó a la Virgen María Pues nosotros lo que tenemos que pedirle es Que podamos responder a ese amor Como lo hicieron los santos Como lo hizo la Virgen María Como lo hace Jesús Amando al Padre Y amando y sirviendo A nuestros hermanos Ahí queda, ahí queda la tarea Siempre, siempre agradezco Pues en este caso A Ángeles Villagómez Gabriela González Héctor Estrada Everardo Cárdenas Everardo Cárdenas Vicky De la Progar Lucy Chimal Alicia Álvarez Verónica Rivera Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa que quiero El Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Flor y canto Santa María Reina de la Paz